Hola, bienvenidas a Mujeres de Verdad. Esta serie de videos en donde me gusta conocer mujeres o mujeres que ya conozco y ver cuáles son sus rituales de belleza. Entonces, Carla, en realidad yo no la conocía. A Carla yo la sigo en redes sociales desde un proyecto que tuvo de intercambio de casas con una amiga y me llama mucho la atención la manera en la que vive su vida. Habrá otro video sobre eso. Pero, Carla, eres tatuadora, ilustradora, ¿qué más haces? Básicamente eso es mi trabajo. Ese es tu trabajo. Tatuar, ilustrar, si me dan ganas tomo fotos. Pues en general como que me llama la atención todo. Todo lo artístico. Ajá, o sea, sí, por ejemplo, lo del intercambio, pues fue totalmente, me da curiosidad vivir en casa de alguien más y hacerlo. Y de ahí empiezas a hacer videos y más fotos y empiezas como a explorar más cosas. Entonces, básicamente, todo lo que... Una cosa te ha llevado a la otra. Ajá, sí, sí. Pues, mira, yo quería hacer este video contigo porque recientemente has estado hablando mucho en tus redes sobre vivir una vida que no nada más sea de desperdicios, que no sea tan consumista. Entonces, respeto mucho eso. Quiero hablar más adelante sobre eso, pero desde un punto de vista de que, ok, pero somos mujeres, nos lavamos la cara con algo. Sí, sí, sí. Te he visto en algunas fotos maquillada, entonces sé que algo usas. Ajá. Entonces, quiero saber cuál es tu ritual de belleza. ¿Cuál es tu cotorreo diario? Sí, sí, sí. ¿Qué productos...? Eh, bueno, no traje lo de... para lavarme la cara, pero uso un jaboncito de carbón activado, que lo tengo desde hace dos años, yo creo. ¿El mismo jabón? El mismo jabón. Es como un jabón inmortal. Es como tan concentrado, creo, que no se gasta demasiado, o sea, como que puedes lavarte perfecto con eso y no se gasta tanto. Y en las mañanas, cuando a veces tengo como... pues siento más sucia la cara o más grasosita, uso uno que es de una marca que se llama Elixir, que es como un jabón de arcilla, carbón activado y pétalos de rosacro. Entonces, te echas tantito polvo, lo mezclas, te lavas y ya estás. ¿Entonces tienes la piel grasa? Eh, no tengo la piel rara. Tengo rosácea. Ok. Entonces tienes que cuidarte un montón. Tengo que cuidarme muchísimo. Y cuando era más... o sea, desde los 11 años, yo creo, ya iba al dermatólogo y usaba cremas y demás. Entonces, como que tenía un ritual así enorme de mascarillas, bla, 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 para que mi piel estuviera sana. Y nunca la sentía completamente bien. O sea, y también como puberta, tu piel está cambiando muchísimo todo tu organismo. Sí, puberta, puberteando, todo, todo te está cambiando. Sí, o sea, estás en sufrimiento constante. Entonces, pues sí, de todas formas tenía granos, de todas formas me salía rosácea, de todas formas había como momentos en los que algunas cosas me daban como alergia, entonces tenía hasta rosácea en el cuero cabelludo, o sea, de que todo se inflamaba horrible. Y pues de eso, un día me acordé como, ah, me dijeron que podía como calmar mi piel con agua de rosas. Ajá. Y empecé a ponérmela, empecé a usar menos maquillaje, como que alimentarme mejor y mi piel cambió. Cambió. Y ya no tiene. O sea, sí tengo y tengo periodos en los que abro de la piel y todo. Y sí, reacciona mucho más rápido que la piel de otras personas, pero, pues en general. Ya no es como un problema activo. Ya no estoy luchando con eso, o sea, también sí pasa esto, mamá, sí soy. Bueno, también yo creo que en la aceptación está la solución, porque sobre todo las broncas de la piel, bueno, todas las broncas del organismo tienen que ver también con tu sistema nervioso y con qué tanto alimentas ese estrés. Entonces te sale un grano, te estresa el grano y como que la vida te dice, te mando seis granos más. Sí, sí, sí. Ta, 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 ta. Es horrible. ¿No? Entonces sí medio dices, bueno, así es mi piel. Como que, oh, desarmaste al enemigo. Sí, o sea, en la prueba me acuerdo que siempre era como, pues sí, te da pena todo. Sí. Entonces, si algo me daba pena, pues me ponía extra roja y me decían, ¿está roja? Y era como, la gente se da cuenta que estoy roja. Entonces me ponía más así de que morada. Entonces sí, y ahora es como, ¿está roja? Y es como, sí. A veces me pongo roja. Soy bebé, me sonroja. O sea, ¿qué? Pero entonces después de lavarte la cara, ¿qué te pones? Bueno, si voy a estar en mi casa, que es mucho el tiempo que paso aquí, porque aquí tatúo, nada más uso crema y bueno, hoy va a ser así entonces. Ok. Uso crema y esta la compro en Botánica Granel, entonces es rellenable. Entonces este no es el... No, no es el envase. Es un envase de otra marca que también hace las cosas como lo más natural. Platícanos sobre comprar productos de belleza Granel. Pues la neta es súper chido. O sea, como que si es a Granel, también te das cuenta que su preocupación no solo es no generar los envases, sino hacerlo como de la manera más consciente, con mejores, ¿qué será? Ingredientes. Ingredientes y así. Entonces, pues sí, la verdad creo que sí son mejores cosas. Te duran más también. Y como que no te están faroleando con el envase. Ajá, y no te están diciendo como, esto es para ojos, esto es para cachetes, esto es para codos. O sea, esta crema es para todo el cuerpo. Te pones menos en algunas partes, más en otras. Y ya. Ok. Me gusta esa simplicidad. Sí, si voy a la calle y sé que voy a estar afuera mucho tiempo, pues sí uso bloqueador. A ver, este bloqueador, ¿este sí es el que es? Sí, ese sí. Ok, este es el de Aven, que también es como, Aven es una marca para pieles súper sensibles, ¿no? Sí, 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 como que sí está muy cuidada. Sí, está muy cuidada. Y este bloqueador es mineral. Sí. Me encanta la idea de los bloqueadores minerales. La diferencia así rápidamente es que los bloqueadores químicos como que se absorben en tu piel y entonces el químico, cuando te llega la exposición solar, ese químico neutraliza el radical y así es como te protege. En cambio, los bloqueadores minerales hacen una capa encima, no se te meten a la piel. Entonces hacen la capa encima, entonces pega el sol y te rebota. Entonces es como más saludable para las personas que no quieren estar absorbiendo químicos y, por ejemplo, para los niños es súper buena opción también. O sea, es como un bloqueador de barrera, haz de cuenta. Entonces bloqueador, sí. Y también se supone que, no sé, si vas a la playa o así, pues no hay tanto pedo si se queda en el agua. Exacto, porque son productos naturales, o sea, el zinc y el, ¿no? Sí, son mejores. Que son los ingredientes. Exacto. Luego, siento que la próxima vez que nos veamos te voy a traer otro bloqueador de Xamani, así de una marca muy natural mexicana. Bueno, luego, como no siempre, en este intento como de no desechar tantas cosas y no utilizar tanto y demás, pues tiene como yo creo que cuatro años que no compro un maquillaje y este es el último que había comprado. Ok. Quiero como entrar en contexto para quien no sepa de qué estamos hablando. Se trata como lo que está hablando Carla de no, es lo opuesto al consumismo, ¿no? No es, sí es ser consciente ecológicamente, pero también es no estar, o sea, si ya tienes algo, úsalo. Sí, sí, sí. No, porque entonces, si nada más lo tiras para ir a comprar un chorro de cosas naturales, entonces como que te perdiste de la mitad del cotorreo. Y al final también generas hasta más desechos. Entonces, lo que antes, por ejemplo, me maquillaba todos los días y sí compraba como un maquillaje más chido y así, pero, sí, por eso mismo de la rosacea, me maquillaba de ley, no salía así en mi base y así. Y ya cuando empecé como a decir, no, esa es mi piel, la hice yo, no necesito maquillarme, tengo que respirar un poco y así, pues me compré un maquillaje X que tiene protección solar y así, y ya, o sea, uso de que, no siempre lo uso, solo hay días, y uso así esto. Te vi, y yo así, ¿eso es para mostrárnoslo o es lo que se va a poner en toda la cara? Esto es lo que me pongo, hasta menos. A ver, este es el Pure 3D de Maybelline, que ya no le queda mucho, ¿eh? Van a haber decisiones que tomar después de eso. Sí, no, pues sí, yo creo que me voy a comprar uno de R. Pérez, algo así, algo así más natural. Ajá, sí, y bueno, no tengo espejo, tengo que hacer. A ver, ¿este no tiene? No. Entonces, yo voy a hacer tus ojos. Más bien. No estoy preparada. ¿Quieres ir por un espejo? No, creo que me alcanzo a ver un poco y si no ya me dices. Es tus ojos de juventud, es que hasta allá hay un espejo, pero está bien lejos. Mi imaginación. Así. Sí, pero entonces es súper poquito, nada más estás como neutralizando ahí tantita rojes. Ajá, sí, como un poquito lo de, también tengo una cicatriz aquí, entonces un poquito como que se neutraliza. Aquí hay una. Y las ojeras y así, pero es una cosa de nada. O sea, como nada más es prácticamente para que me sienta maquillada y diga, estoy arreglada. Exacto, estoy maquillada, estoy arreglada ahí, ya. Es que sí, ya, ya, producción total. Ajá, ya. O sea, de aquí a Sinaloa. Ajá, ya, funcionó, ajá, obvio. Sí, luego, pues lo normal es que uso esta como manteca de cacao. ¿Esa también a granel la compras? No, esta sí la compré en una tiendita que era como... O sea, ¿sí es esta marca? Ajá. Flor de cacao by Mexichocolate bálsamo para labios con base de manteca de cacao. Yo la compré en Sayulita, en una tiendita. Ajá, donde venden puras, o sea, bebidas de cacao y así. Mmm. Ajá. Y es súper buena para, pues, básicamente todas partes. Pero yo lo uso en los labios. Ok. Y otra vez, no traigo ni... Sí, esto me pregunto cómo lo vas a resolver, delinearte sin verte. O así en el cuadro, o vamos por un espejo. Voy por un espejo. Mejor. Pues, delineador. La verdad, uso el que sea. Ajá. De los que ya tenía. Y nada más me maquillo como la última parte. Ah, de la puntita, como de tres cuartos. Ajá. O sea, como que nada más hago que se alargue un poquito. Porque como tengo los ojos como chiquitos, me gusta que se vean un poquito más largos. Rasgaditos. Y ya. Ajá. Sí. Y entonces, si eres de estas personas que cuando sales al mundo siempre estás maquillada. No. Para nada. Hay días que no me maquillo. O sea, lo único que de ley uso es labial. Como rojo. O rosa. Claro, ya llegaremos al labial. Sí. Qué emoción. Y ya cuando me quiero ver un poquito más maquillada, hago lo del delineador. Lo del delineador. Cuando mi piel está, pues, como un poquito más roja o, no sé, siento un poquito de inseguridad o quiero verme más arreglada, me pongo la base. Y ya como extremo, que quiera verme muy, muy así. Ya producción total. Producción. Me pongo como labial naranjita aquí arriba. Como muy de filtrado en Instagram. También aquí. Y me pongo pecas. Pecas. ¿Con qué te ponen las pecas con el delineador? Con... ¿Podemos hacer eso? Sí. No he visto que nadie se ponga pecas. No. A ver. Sí, esto es nuevo para mí. Yo vivo con daño solar, entonces yo evito las pecas. Pero... Es... ¿Qué es eso? Es gena. Ah, es gena. O sea, no es un producto especial para pecas. No, no, no. O sea, como que un día una amiga hace como gena, pero muy pro y todo. Y le dije, oye, ¿me pondrías pecas? Y el pedo de la cara es que se borran súper rápido. ¿Cuándo? Ajá. Con la gena natural. Entonces un día mi novio me dijo, como, pues si quieres lo intentamos con esta. ¿Y qué es? Es gena, pues no tan natural, pero... Ok, pero es gena más potente. Ajá. ¿Y de dónde sacas esta gena? Esa la saqué del centro, de una tienda como de productos de acupuntura y... Y ya viste que hay mucha gente que se ha empezado a tatuar pecas. Ajá, sí. Y tú que aquí tienes todo para tatuarte, ¿no te has sentido tentara? Sí lo voy a hacer, pero necesito que sea como tatuaje cosmético. ¿Como de microblading? Ajá, como de esa onda. ¿Para que no termines con pecas verdes o qué? Pues sí, que no sean como negras, que sea alguien que sí haya tatuado cara, cachetes y así, porque la piel es muy distinta. Sí. Entonces voy a buscar a la persona indicada y le voy a decir aquí, así de como... O sea, tienes tú... Tal cual, yo donde quiero las pecas. Y entonces, ¿cómo funcionaría esto? Porque la gena normalmente te deja como un bolito y después se seca y se cae. Ajá, es lo mismo. ¿Lo mismo? Ajá. Entonces lo que hago... Esto es la primera vez que sucede. Me emociona que cada quien tiene estos como rollitos diferentes con su piel. Y como mi intención es alargar mi ojo... ¿Las haces por aquí? Siempre me las hago aquí. Sé que ahí no van las pecas, pero como que no me importa. Pues tus pecas sí. Ajá. Me gusta como... No sé, como que me gusta que se vean... No solo como un adorno así, sino que es un problema de la piel, pero que se vean... Es un problema. Entonces, esa es mi onda. Se ve padrísimo. ¿Y entonces cuántos días te dura la peca? Te dura como al día siguiente, ya empieza a desvanecerse, te puedes dar retoques... Y, pues sí. Estoy emocionadísima de esta situación. Es como parte de... Parte de, pues como pintarte normal. Ajá. Yo sabía que algo ibas a hacer que no me esperaba. Dije, obvio. Sí, entonces como que hago esto. Y cuando ya estoy como muy animada de ser un personaje o algo así. Ya cuando ya te entregaste. Ajá. Esta actividad, pues me hago así de que en toda la cara y en el cuello. Sí, porque pues no tendrías naturalmente solo aquí. Ajá. ¿Cuándo amanezco? ¿Cuándo amanezco? ¿Cómo amanezco? Ajá. O, pues sí, cuando... No sé, a veces de que hay una fiesta o una exposición de alguien que conozco o así. Digo, ok, hoy voy a ser chica con peca. Hoy estoy en personaje, chica con peca. Chica con peca. Carla Persión Peca. Ajá. Es rojo. O sea, ¿no hay otros colores para ti, para la boca? Eh, no, la verdad no. Eres roja, ¿no? Ajá. Yo también soy roja. Este es uno de Chanel que se ve espectacular, ese rojo. Parece rubibú de MAC. O sea, es ese mismo tipo de tono. Sí, sí, sí. Que nos emociona mucho. Y tengo este, que es el de mi casa, que en esta cosa de no tirar las cosas más, porque sí, pues todos los labiales tienen un sobrante enorme. Sí, enorme. Entonces, en la casa, antes de salir, pues me pinto. Y si quiero poquito, pues nada más así como... Como manchadito. Ajá, como golpecitos. Como que es el look así de, me comí una paletita. Ajá, como de... No tan formal, no como le hago yo más intenso. Sí, como granjerita. Ah, granjerita. Y ya, si quiero más, pues le pongo más y ya. Y entonces, ¿tu plan es que cuando se acaben estos, te vas a pasar a cosmética más natural? Ajá. Que es un problemilla a veces en cuanto a colores. Porque la cosmética más natural, digo, rojo sí hay, pero a veces es como que, no sé, yo de repente quiero un delineador azul eléctrico. Sí, no hay. Ay, no, o sea, es como que... La sufro un poquito. Sí, sí, sí. Pero igual y tú podrías crear uno. Siento que tienes la creatividad para hacerlo. Sí, podría ser. Y digo, es como colores más fuertes y así, pues los usas en ocasiones especiales. Exacto. Que si lo sabes cuidar, pues... Te duran un montón. Te van a durar muchísimo. Exacto. Y supongo que hay como lugares donde depositar esos empaques y demás. Sí, hay. Y las marcas también ya cada vez se están agarrando más la onda, ¿no? Ajá, se preocupan más por eso. Como que la gente los hemos orillado a, porque creo que la marca en sí no le importa. Sí, no. Pero como que cada vez más así de, oye, ¿cómo? ¿Me diste esto en plástico? Sí, sí, sí. Venía así de producto y me diste... Y es que eres como green y la, la, la. Y me das un buen de plástico. Poco sospechoso, pero... Ajá. Y entonces este es tu look. Ajá. Y ya durante el día llevo este... Que sí, era agua de rosas de una marca de una amiga que se llama Circe. Y nada más lo relleno otra vez de agua de rosas y me lo he hecho cada vez. No sé, que sienta como la piel medio seca o haya estado un ratito en el sol o algo así. Me he hecho como una cosita así. Ajá. Dejo que se seque y ya. Es lo único que uso. Tan, tan. Ajá. I love it. Pues gracias por enseñarnos tu rutina. Ajá. Lo de las pecas, ya nos vi. Ya nos vi en pecado. Sí, ya, ya pueden como que... Exacto. Y luego, bueno, le quitan como... El producto sobrante, ¿no? Ajá, el que se seca. Sí. Como que ese es... Y ya te queda más natural. Ajá. Ajá. Ah, gracias, Carla. Ah. Gracias por ver nuestro video. Adiós. Gracias por ver el video.